¿Os apetece gastarle una broma a Nasa Miminuno? Me esconderé en esta super caja gigante de Garden of Bambam y espiaré a las pequeñajas por estos ojos Luego, por esta rendija, le tiraré algunos premios o juguetes para ver cómo reaccionan ¡Nasa, Miminuno! ¡Venid! ¡Yo os he traído una sorpresa! ¡Una sorpresa! Esperad, si es una sorpresa, pero es de Sergio, no me fío nada Ya, Dasha, pero es que es... ¡Una sorpresa! Vale, vale, nos voy a seguir el juego Mirad, ya vienen ¿A ti? ¿Se puede saber a dónde va? ¿Y esa caja gigante? ¿De dónde ha salido? ¡Hermanitas! ¡Venid! ¡Que Sergio ha desaparecido y ha encontrado una caja gigante! ¡Una caja! ¡Una caja! ¡Una caja! ¿Dónde está la caja? ¡Eso! ¡Yo no veo ninguna caja! ¿En serio no la veis? ¡Está aquí, perritas ciegas! Mmm... ¡Se ha encontrado la caja! ¡No! ¡Aquí no hay ninguna caja, Dasha! ¡Ya! ¡Esta Nunu es una mentirosa! ¡Mentirosa tú! ¡La encontré, Mimi! ¡La caja estaba aquí! ¡Es verdad! ¡Y Sergio, ¿dónde se ha metido?! ¡Yo le vi meterse por aquí detrás! ¡Pues aquí atrás no hay nadie! ¡Chicas! ¡Creo que dentro de la caja hay algo! ¡La cámara misteriosa nos está grabando! ¡Y noto que nos están vigilando! ¡¿En serio?! ¡Vamos a investigar, Mimi! ¡Voy! ¡Nada! ¡Aquí no hay nada de nada! ¡Gartita aficionada! ¡Los perros somos expertos en encontrar cosas! ¡Y aquí no hay nada de nada! ¡Seguro que Sergio está detrás de la puerta! ¡Está aquí, Basha! ¡Lo presiento! ¡Lo sabía! ¡Dentro de esta caja pasa algo raro! ¡¿Cómo que lo sabías?! ¡Se lo llevo viviendo yo todo el rato! ¡Mira! ¡Has dado un premio! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Oh, es verdad! ¡Espera un momento! ¡Esta caja es... ¡Déjame, don Bambán! ¡Así que dentro debe estar... ¡Bambán! ¡Yo, yo, yo creo que sí que me voy a esconder! ¡Esperad! ¡He visto una mano! ¡Abrí la puerta y dejadme salir de aquí! ¡Ahí dentro seguro que está el monstruo Bambán! ¡Pues Bambán me está tirando premios por ese agujero! ¡Es Bambán, Mimi! ¡Pues eso! ¡Bambán mola un montón! ¡Nos le han dado un montón de premios! ¡Sí, sí! ¡Están muy bien los premios! ¡Pero yo no me fiaría! ¡Ya lo pasa! ¡Bambán es el mejor! ¡Ah! ¡Yo soy todo esto! ¡Yo me voy de aquí! ¡Eh, Bambán! ¡Deja de asustarnos! ¡Que me da mucho miedo! ¡Tranquila Mimi! ¡Yo me encargo! ¡Como te pille, Bambán! ¡Te voy a hacer compón al Pompis! ¡Ya verás! ¡Pibas! ¡Y si ya vamos a la policía! ¡Mira que sois inocentes! ¡Papi! ¡A las personas que se rinden los demás siempre les acaba pasando cosas malas! ¡Es Berta! ¡Tú siga haciendo esas cosas y ya verás! Por tu culpa seguro que aparece Bambam de Verda. ¡Madre mía! ¡Este juego parece para niños! ¡Papí! ¿Ya estás jugando otra vez al Gatenopanban? ¡Dasha! ¡Desde que tienes un nuevo canal Animagames! ¡No deja de jugar a este tipo de juegos! ¿Y Sergio tiene un nuevo canal de juegos? ¡Qué mierda! ¡Anda chicas! ¡Que no os da la tanto! ¡Tampoco da tanto mi... ¡Bueno! ¡Esto! ¡Mejor vamos a la calle a dar un paseo, ¿no? ¡Bueno! ¡Pero antes de iros! ¡Apagad el juego, ¿ves? ¡Vaya! ¡Parece que Nunu tiene miedito! ¡Pero eso es nada! ¡Yo no le tengo miedo a nada! ¡Pues genial! ¡Adiós, Nunu! ¡Pero! ¡No os vayáis así de rápido! ¡Bah! ¡No puedo asustarme por un simple juego! ¡Qué va a hacer el muñeco ese rojo! ¡Acercarse a la pantalla! ¡Mirarme con cara de demonio! ¡Y decirme! ¡Nunu, no me escaparás! ¡Ahora sé que tengo miedo! ¡Ya hemos vuelto, Nunu! ¿Eh? ¿Dónde se ha metido Nunu? ¡Chicas, buscad a Nunu! ¡Nunu! ¿Dónde te has metido? ¡Papi! ¡Nunu no está por ningún lado! ¡Seguro que está escondida muerta de miedo en alguno de sus escondites! Bueno, ya aparecerá. Voy a seguir jugando. Oye, ¿qué hace un gato dentro del juego? ¡Esa no será Nunu! ¡Ayuda más, papi! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Bamón está atrapando a mis princesitas! ¡Y la quiere cerrar dentro del juego de gártelo atambar! ¡Tengo que impedirlo! ¡Ale! ¡Con la pantalla apagada no puede hacer nada! ¡Chicas! ¡Si estáis delante de una pantalla! ¡Apagadla ya! ¿Qué dice? ¡Que apague la pantalla! ¡No tengo tiempo para tus tonterías, Sergio! ¡Tengo un montón de comentarios de nuestros fans por contestar! ¡Vale, esto es muy raro! ¡Aaah! ¡Nasa! ¡Ya estoy aquí! ¡No! ¡He llegado demasiado tarde! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, Sergio! ¡Que aún puedo salvar a Mimi! ¡Mimi! ¡Sí! ¡Pero se puede saber qué le pasa a Sergio! ¡Está más loco de lo normal! ¡Todo tranquila que estoy bien, Tani Madrox Sancas! ¡Uy! ¡Ese es Pam Pam, ¿no? Por su cara, creo que no se llama así... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mimi, tranquila! ¡Ya he llegado! ¡No! ¡He vuelto a llegar tarde! ¡Mampana ha conseguido atrapar en su juego a Dasha Mimi y Nunu! ¡Pues esto no quedará así! ¡Qué acústicos está hoy! ¡Ay! ¡El sol brilla! ¡Los pájaros cantan! ¡Pero si hasta ha venido una pajarita a nuestra terraza! ¡Oye, Mimi! ¿Ese pájaro tiene una cara un poco rara? Diría que es más rara que las caras que pones tú ¿Seguro? ¡Aaah! ¡Jope, qué susto! ¡Ey! ¡Hola, chicas! ¿De qué ruido distinto? ¡De un pájaro raro con cara de patata! ¡Sí! ¡Esta es la terraza, papi! ¿Papi? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te pasa? ¡E-e-e-e-e-e-e-e-pajaro es... ¡Papi! ¡El pajarraco más malvado del mundo! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Aaah! Le abrí la ventana por si la pobre tenía frío ¡Aaah! 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 Vale, genial Una pájara diabólica nos persigue Y qué casualidad Que todas las puertas están cerradas No es cierto Es que tenía mucho miedo de Ophila Y he cerrado todas las puertas de casa Con un sistema de seguridad de última generación ¡Suelte! Tengo una idea, Mimi ¿Cuál es el enemigo principal de los pájaros? ¡Oh, sí! Un concurso de preguntas Dame cuatro opciones El mono El elefante O el gato ¡El gato! Por eso abriremos la habitación de Nulu Y así atacará Ophila ¿No? Sí Pero hay un pequeño problema El botón para abrir la puerta está... ¡Allí arriba! ¡Gracias, Sergio! ¡De nada! ¡De nada! Mimi, si tienes que sacar una de tus super ideas ¡Es el momento! Tranquiladacha He montado el cedrón para que vuele hacia el botón Y así abrir la puerta ¡Alucinante! Hola, chicas Por lo que veo Tenéis un problema con una linda patadita ¡Bien! ¡Ven aquí, pollito! ¡Bien! ¡Piet. ¡Bieni! ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.